El TX será esta temporada uno de los principales patrocinadores del club Orihuela Fútbol Sala, una entidad fundada en 2012 como Club de Fútbol Sala Sporting Desamparados, que recoge el testigo del ya desaparecido Club de Fútbol Sala Orihuela. Su principal objetivo, además de competir, es promocionar este deporte y crear una cantera que garantice la continuidad de su proyecto deportivo. Nuestro objetivo total es promocionar el Fútbol Sala tanto en Orihuela como en la Vega Baja, poder crecer en los próximos años a pesar de las complicaciones que nos podamos encontrar como la situación en la que estamos ahora mismo y hacer el Fútbol Sala lo más grande posible con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestro compromiso. Representantes de ambas entidades firmaron un acuerdo en las oficinas centrales de Telfi y Telecom en Catral para la temporada que está a punto de arrancar y en la que el Orihuela Fútbol Sala espera consolidar su estructura. La verdad que nosotros estábamos buscando un partner que nos ayudase a nivel de telecomunicaciones, que nos ayudase a dar un salto cualitativo, que nos hiciese diferenciarnos del resto de clubes y encontramos en Telfi una figura, una entidad que apostaba de verdad por el deporte y que este tipo de acuerdos, que este tipo de situaciones, de convenios y de colaboraciones que apuesta de verdad, que no simplemente da una cantidad económica o un nombre, sino que apuesta de verdad por trabajar juntos para que esto funcione. Ese acuerdo incluye beneficios y ventajas exclusivas, tanto para clientes Telfi como para los socios del propio club. Telfi va a ser un gran patrocinador del club, que nos va a aportar muchísimas cosas a nivel de estructura, que la verdad que nos faltaba para poder dar un paso más en el crecimiento del club. Va a ofrecer a nuestros jugadores, aficionados, padres, unas ofertas, unas promociones muy buenas, que seguro que también a los nuestros les va a encantar poder disfrutar de una compañía así también en sus casas. Ahora mismo tenemos, como decía, una batería de iniciativas que vamos a ir sacando. La primera de ellas, como es la campaña de abonos, es la vuelta al cole, vamos a hacer una promoción cruzada donde nuestros clientes y sus simpatizantes se sientan beneficiados con el fin, con el objetivo de que sientan ese valor añadido de pertenecer a ambos colectivos. Y entre otras, bueno, ya iremos comunicando, pero tenemos otras, pues de otros ámbitos, digitales, y dando difusión, intentando pues realzar su labor y comunicando toda la energía que tiene el club y todo el trabajo que llevan, desde la cantera hasta el equipo. Dos entidades que suman esfuerzos y que apuestan por la promoción del deporte. Gracias por ver el video.